Música Sé que es algo peculiar Esto de no descansar Pero entiendo que es bueno Ratos de libertad Dándote solución Algún problema menor De rutina Que olvidas Dejando todo atrás Y no te solucionas Y no te solucionas Y no te solucionas Oseando verte disfrutar Que la noche no estén nosotros dos Todo es tan distinto Dejándote llevar Las estrellas te acompañarán No te pares y sígueme No te solucionas 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 En un cuento eterno No te solucionas No te solucionas No te solucionas No te solucionas Y tranquilo Y tranquilo Tu cuerpo Pronto descansará Pronto descansará Pronto descansará Pronto descansará Pronto descansará Kronto descansará Pronto descansará Gracias por ver el video Gracias por ver el video